Soy Octavo Si cae es verdad, si no cae es mentira Se va a acabar la cuarentena Este video va a pegar Siempre vuelvo a mierda Voy a pasar mi examen Mis papás no me quieren Bueno ya, ya estoy hasta la pinche madre de todo eso del daltonismo Hoy les voy a contar de cuando me di cuenta a los 15 años de que soy disléxico Ya ves pero, hoy les voy a platicar acerca de mis experiencias con el parálisis del sueño Entonces, ¿qué es parálisis del sueño? Para los que no saben Es cuando tu cuerpo está en un estado de transición entre estar dormido y estar despierto Eh, ¿qué pasó güey? No es cierto, no es así, pendejo No, 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 cállate en la verga, estoy hasta la verga de ti, rumble de la chingada, gracias Entonces, tu cerebro puede que esté soñando y tú estás consciente Entonces, tú puedes ver cosas con tus propios pinches ojos Y no es verdad, pero tú los ves güey Y esta cosa me ha dado un chingo de veces La más fea de chiquito era un viejito que estaba en la mecedora de la esquina de mi pinche cuarto Imagíneme a mí, me despierto en medio de la noche y siento una mirada Y volteo así con los puros ojos porque no me puedo mover Y nada más de un pinche viejito Y ya eso era todo, no hacía nada más Nada más se me quedaba viendo como un pinche psicópata y yo así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!